Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Kixo titulado 2020 fue lanzado hace unos días y me sirve que vayan a escucharlo, a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, además voy a estar saludando a toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag 2020. Vamos a comenzar con las noticias y de principio hablaremos sobre Woz quien hace una semana fue criticado y el indio Solari salió a defenderlo, todo comenzó después de que la cuenta en Instagram de redondos subtitulados alzó el siguiente post. Se puede observar la recreación de la tapa de Luz Belito pero en lugar de reconocer la obra de Rocambole aparece la cara de Woz haciendo referencia a Luz Belito, el tema que forma parte de su álbum titulado Caravana lanzado hace ya casi un año, de ahí la gente se indignó bastante diciendo que era una falta de respeto, que se estaba arruinando la tapa original y demás comentarios tirando mala onda, en general a la mayoría de gente no le gustó para nada esta idea. Pero a todos estos comentarios fue uno quien recibió una respuesta por parte del indio Solari defendiendo a Woz de la siguiente manera No sean jodidos, che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento, no sean rivales de un músico, no está bueno, no les gusta, no compren sus soportes y no vayan a ver sus shows, pero agredieron músico. Así que nada, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta situación. María Becerra, una de las chicas que ahora la está rompiendo, hace poco recibió una entrevista por la gente de Generación Perdida, en ella conversó acerca de sus proyectos, de cómo se la pasa en cuarentena y demás situaciones, pero les quiero mostrar un pequeño fragmento de la entrevista que me pareció interesante, a continuación se los muestro y también les aviso que si quieren ver la entrevista completa estará aquí en la descripción. Quiero ver si te seguís con Visa Rap Me gusta, me gusta la visión que está teniendo el santo Si hay una posibilidad O sea, vos seguís a Visa O sea, ella sigue a Elvisa Elvisa necesita más sessions con pibas, lo digo yo para que Y Elvisa lo sigue a ella Y Elvisa sigue a ella Ya hicieron una colaboración, está por salir la sello en 34 ¡Arre! ¡Talmadísima! Sí, sí, la verdad que estamos ahí hablando, estamos preparando Muy bueno, muy bueno Estuvo con Niki, estuvo con Kasu Sí Y acá se aproxima a María Becerra ¿Podés decirle a Tini? ¿Que haga una sello en Convisa? ¿Que haga una sello en Convisa? ¡Re mega! Las sesiones de Visa Rap le están dando la vuelta al mundo Y cada vez más artistas se suman En esta ocasión se abre la posibilidad de que María Becerra forme parte de esta serie Además, no es la primera vez que María Becerra habla sobre hacer una Visa Rap Session Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones Y siempre muestra una actitud positiva Y está dispuesta a colaborar con Visa ¿Harías un Visa Rap Session? Sí, obvio Obvio Haría de cheto El Visa me parece un capo Y me ceban mucho las Visa Rap Session Ya hemos estado hablando con el Visa y un toque Así que nada, vamos a ver qué sale Bueno, voy a mostrarte tres preguntas De las que han llegado Han llegado de todo Muchos piden esto Y lo pongo como una Lo dejo ahí picando No tenés que contestar todo Podés contestar con las caras también ¿Ok? Sí, obvio Sí, sí, sí Nos llevamos viola Y hemos hablado varias veces Y siempre, viste, está como el ida y vuelta de esa Colaboración Viste, el ida y vuelta de Aprovechando el mismo tema sobre las sesiones Quiero decirles que desde la siguiente historia de A-San Se rumora una posible Visa Rap Session Todos conocen ese fondo tan representativo Así que lo primero que se nos viene a la mente Cuando un artista se encuentra en ese lugar Es que posiblemente se viene una nueva Session con Visa Rap Así que bueno, quisiera saber Si a ustedes les gustaría escuchar la Music Session de A-San Hace poco Saramay fue entrevistado por Trap House Latino Y se le preguntó acerca del dominio O sea, tú has escuchado de El Dominio ¿Sabes quién es El Dominio? Sí, sí, sí ¿Te han comparado con él? ¿A mí en dónde? En tu publicación Así como que el flow Para etiquetar No, a mí me etiquetaron en la publicación que subiste Lo etiquetaban para hacer canciones Para hacer buena onda, no para hacer mala onda Jamás Ok, ok, ok ¿Lo haría? ¿Trabajaría con el pana? Yo trabajaría con cualquier pana Que se siente Que me hable de una buena propuesta Que digamos, bueno Vamos a hacer una canción Que parta acá Acá Y bueno, después hacemos una para tu canal Y que suene en PR Hacemos una que suene en Argentina Y nos vamos ayudando entre artistas Porque eso es un intercambio público constante Claro Que después cuando viene a cantar acá Le va a servir Porque es un tema con un argentino ¿Entendés? Que sueno acá Y obviamente Si grabo con alguien de PR Cuando vaya para allá Ya distinto Ya pisas el Yo creo que pisas el país de otra manera Así que bueno Desde ese momento Se abrió la posibilidad De una colaboración Entre Saramay Y El Dominio El Dominio Por su parte Respondió de manera positiva Dando a entender Que está ready Para trabajar un tema Ahora me gustaría saber Si ustedes quisieran Escuchar un tema Entre ellos dos El día de ayer Confirmé que Tobi y Seven Se unieron Acerca de T-Remix Y ahora les vengo a decir Que Babi Es otro de los artistas Que colabora en este tema Esto se los digo Ya que el día de ayer Se encontraban juntos Y solo hay una razón Para que lo estuvieran Así que esto Ya se está poniendo Mucho mejor Y todo indica Que será un temón ¿Quién de ustedes Está esperando Cerca de T-Remix? Así que bueno De mi parte Esto sería todo Muchas gracias Por ver el video Nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau